Buenos días Trotamundos. Hemos dormido en Saint Bertrand de Cominches o algo así. La verdad es que tiene un parking gratuito aquí abajo, súper bonito. Gracias por ver el video. Hemos quedado a las 9 y media después de desayunar y demás para hacer la visita del pueblo. Bueno, pues otra vez. Llegamos al centro y visitamos la catedral, el claustro, el tesoro y el impresionante órgano con su forma tan peculiar haciendo esquina de 90 grados. Nunca habíamos visto algo igual. La catedral románico-gótica es conocida principalmente por su claustro, pero también por los espléndidos revestimientos de madera que alberga. Unas germinadas. El decorado ornamental está influido por el taller tonosano de la Doré. Se puede admirar escenas de la Génesis, las cuatro estaciones, el pilar de los evangelistas. El claustro de la catedral está compuesto por cuatro galerías, tres de las cuales son de estilo románico y la otra es de estilo gótico. También se pueden ver unos sarcófagos en la Galería Norte y un pilar esculpido que representa a los cuatro evangelistas. La Galería del Mediodía es un auténtico mirador que da las colinas verdes circundantes y ofrece una bonita vista de los paisajes preservados de Comanche. El coro de los canónigos es particularmente su impulso. Con su lectorum, la clausura y las 66 sillas del coro talladas en madera. La Galería del Mediodía es un auténtico mirador que da las colinas verdes circundantes. La Galería del Mediodía es un auténtico mirador que da las colinas verdes circundantes. La Galería del Mediodía es un auténtico mirador que da las colinas verdes circundantes. La Galería del Mediodía es un auténtico mirador que da las colinas verdes circundantes. La Galería del Mediodía es un auténtico mirador de Comanche, de las colinas verdes circundantes. ¡Gracias! 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 Hemos llegado a Rau Tiene un área Lo que pasa que como solo hemos parado para comer Y el área son 13 euros 24 horas Pues hemos decidido abarcar En el Carrefour El pueblo es precioso Pero nos hemos vuelto a estrellar Porque no hemos encontrado ningún sitio Donde nos dieran de comer a los 18 Era un poco tarde y los restaurantes eran pequeños Así que nos hemos parado a comprar un poquito En un Carrefour Contact Y hemos comido en las autos Sobre las 16 horas Hemos decidido continuar Hacia el Lac Payol Para llegar nos hemos dividido en dos grupos El equipo A Formado por Nacho y familia Y nosotros Hemos tirado por la ruta un poco más ancha Que en teoría da menos miedo Bueno, hemos subido Por ese pueblo Carretera totalmente impresionante Hasta llegar al Cold Aspan El equipo B Formado por las otras 5 autos Ha hecho la ruta por la carretera más estrecha Siguiendo a Toni Ficus Viaget Viene un coche de cara A ver si lo puedo parar Viene un coche de cara A ver si lo puedo parar ¿Crees a la que vaya? Porque ... Haciendo una orecina En un coche de cara ¿Crees que no creen ninguna de palabras? Por lo que yo quiero hacer ¿Verdad? ¿Verdad? No! ¿También que nada ya se rindan? ¿Verdad? El Col d'Aspagne es un puerto de montaña situado en los Pirineos, en el departamento de los Hauts-Piriné, en Francia Conecta las localidades de Saint-Méry-de-Campagne y a Rau, elevación 1.489 metros Aparcamos en el descampado y después de hacernos las fotos de rigor con el paisaje de fondo Realizamos una pequeña excursión hasta un punto panorámico sobre el lago Bueno, ahí tenemos el lago Payol, que es nuestro destino Conocí, que es nuestro destino Gracias por ver el video. 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 Al llegar al lago damos un paseo entre vacas y caballos. Es un lugar idílico. Gracias por ver el video. El lago de Payol es un lago artificial formado por una pequeña presa al pie del Col d'Aspan y en el centro de uno de los avetales más bellos de los Pirineos. Es un gran espacio para practicar diversas actividades. Tanto de verano como de invierno. En verano, por ejemplo, se puede practicar senderismo, BTT, pesca, paseos a caballo, parapente, base náutica, recorrido forestal suspendido, cani rando, cani scooter, mountain boat, etc. En invierno, esquí de fondo, esquí alpino, raquetas de nieve, trineos tirados por perros, etc. Es un lugar súper chulo. Después ha llegado el resto del grupo y han ido a hacer las fotos al lago, mientras hemos preparado las mesas junto al riachuelo para cenar. Cenamos y Lluís ha soplado las velas del cumple y después Joan. Les hemos cantado bajito para no molestar a un furgonetero vecino con un bebé. Compleaños, feliz, deseano unos pulgados, pequeños, feliz. ¡Si! El bosque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!